Adora a Jehová tu Dios Buenos días mis amados hermanos y hermanas, como introducción al texto de hoy analicemos un poco de historia. Los historiadores reconocen que los cristianos del siglo I solo adoraban a Dios. Por ejemplo, un libro sobre la historia del cristianismo dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración. History of the Christian Church Hoy día, los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de los cristianos del siglo I. No oramos a imágenes de santos o ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Y tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer estas palabras de Jesús. Adora a Jehová tu Dios Mateo 4.10 Hoy día, muchas personas siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto de que casi los idolatran. Abarrotan sus iglesias, compran sus libros y donan muchísimo dinero para apoyarlos. Algunos se creen todo lo que les dicen. Ni viendo a Jesús en persona se emocionarían tanto. En cambio, los verdaderos siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Aunque respetamos a los que nos dirigen, nos guiamos por esta clara enseñanza de Jesús. Ustedes son todos hermanos. Mateo 23.8-10 No convertimos en ídolos a los hombres, sean líderes religiosos o gobernantes políticos. Y no apoyamos sus causas, sino que permanecemos neutrales y separados del mundo. En todos estos campos, somos muy diferentes de muchos grupos que afirman ser cristianos. Gracias por ver el video.